Las señales son claras, el clima ya no es como antes, ahora o llueve mucho o no llueve nada, las cosechas se pierden, los peces ya no salen, las inundaciones dañan las casas, las escuelas y los hoteles. Esto que nos ocurre no es nuevo, es algo que se habla desde hace años, le han puesto el nombre de cambio climático, porque el clima y la tierra están cambiando. Las cosas ya no son como antes, como nosotros las conocimos. El cambio climático nos afecta a todas las personas, en especial a las que viven de la agricultura y la pesca. Antes era sencillo saber en qué mes se podía sembrar. Ahora muchas cosechas se han perdido por la sequía o por el exceso de agua. Es natural que el clima cambie. El planeta es un gran ser vivo que cambia constantemente. Pero en los últimos años, las actividades que realizamos los seres humanos han acelerado este proceso. Por ejemplo, los combustibles que usamos, la tala descontrolada de árboles, la basura que termina en los ríos, los mares y los bosques. Para el planeta no es fácil. Desde 1992, la población mundial ha crecido un 27%, lo que significa 1.500 millones más de personas. La mayoría de personas, con necesidades y ambiciones que la naturaleza no alcanza a cubrir. En los últimos 20 años, se han perdido 300 millones de hectáreas de bosque primario, casi seis veces el tamaño de Centroamérica. Desde 1992, países como el nuestro han aumentado en un 64% las emisiones de dióxido de carbono. Estos gases hacen que el planeta se caliente. En los últimos 50 años, la temperatura del planeta ha subido 0,63 grados centígrados. Nosotros podemos no sentirlo, pero para una especie del mar o de la Tierra, este cambio puede significar una grave amenaza. Esta es una de las razones por las que ahora muchos animales se van del lugar donde viven. Frente a otros eventos del clima, como las tormentas, huracanes e inundaciones, también nos hemos vuelto más vulnerables. Los seres humanos hemos modificado los ecosistemas y los servicios que nos brindan sin darnos cuenta del daño que esto nos provoca. Cuando talamos un bosque para la ganadería, cuando cortamos mangle para hacer el carbón, nuestra comunidad se hace más frágil frente a una hiena, un huracán o una marea alta. A la larga, no solo se trata de especies animales terrestres o de peces. Se trata de que los seres humanos necesitamos de la naturaleza para vivir. Pero si la sobreexplotamos o la manejamos mal, vamos a poner en riesgo nuestra propia vida. Por eso, los bosques, la vida del mar y el agua no son inagotables. Debemos tomar lo que necesitamos sin abusar. Unir la comunidad. Tenemos que dialogar y organizarnos. Tomar responsabilidad de los efectos que nuestra comunidad le hace a la naturaleza. adaptarse y mitigar. El cambio climático no se puede parar. Los seres humanos tenemos que modificar nuestras costumbres para enfrentar los cambios del clima. No debemos dejar al planeta solo. Tenemos que darle una ayuda para que se recupere. Autogestionar. Tenemos que seguir poniendo nuestras manos a trabajar por nosotros y por nuestra comunidad. Las soluciones no vienen de afuera. Nadie está tan pendiente de sus problemas como usted mismo. La comunidad necesita de más gente interesada, preocupada y comprometida. ¿Qué vamos a hacer hoy a favor de la tierra? ¿Qué vamos a planear juntos para que mejore nuestra comunidad? ¿Cómo nos vamos a enfrentar al cambio climático? Aujourd sea. . . . . . Gracias por ver el video.